Hola, hola a toda mi gente bonita, el día de hoy vamos a aprender a realizar este precioso vestido tierno y con un diseño espectacular, fíjense qué bonito, súper ajustable y para ello vamos a utilizar esta preciosa tela llamada rayón o chalí, acá tenemos el patrón, pausen el vídeo y pueden visualizarlo al final acá tenemos la tela previamente cortada, la tela, la parte superior, la pechera, vamos a realizar overlock por todo el contorno bajando 2 centímetros en la parte superior, vamos a iniciar colocando el hilo elástico con una separación de 1 centímetro de cada lado acá lo tenemos, fíjense qué bonito nos ha quedado, encaramos partes principales y vamos a realizar costura por laterales dejando el espacio para la sisa y vamos a realizar cerrando laterales, costura recta acompañado de overlock esto para la pechera, súper ajustable, un ajuste muy suave, cómodo ya que el hilo elástico es ideal para este tipo de vestidos para las mangas, acá los tenemos, también se encuentra en el patrón como vamos a cortar estas mangas vamos a cerrar la parte inferior con costura recta y overlock luego de realizar esta costura, acá la tenemos, vamos a extender esta parte antes le colocaremos una costura con overlock, luego vamos a bajar 2 centímetros y colocar este elástico este elástico tiene la siguiente medida, 1 centímetro de ancho y de largo 20 centímetros bajamos 2 centímetros y lo colocamos acá en esta parte extendemos esta parte baja, la realizamos con costura en zig zag extendemos esta parte baja de la sisa y la vamos a colocar encarando partes principales desde esta parte, vamos a colocarlo juntas las costuras de laterales y pasamos costura recta y overlock en ambas sisas hemos colocado las mangas, fíjense qué bonito, súper lindo el acabado de esta parte superior del vestido súper tierno, vamos a extender y colocar la parte de la falda para la falda tenemos previamente cortados dos rectángulos, las medidas también se encuentran en el patrón cerramos laterales con costura recta y overlock, overlock también para el ruido para colocarlo, súper fácil, ubicamos costura de laterales, fijamos con alfiler, vamos a extender esa parte superior al contorno de la falda y pasamos costura recta y overlock también vamos a realizar un doble de 1 centímetro para el ruido, este es un vestido muy cómodo, fácil, tierno y lo podemos realizar con cualquier tipo de tela ideal que sea rígida, que no sea stretch y fina para que pueda obtener este ruche en la parte superior acá lo tenemos, extendemos la parte superior ajustándonos al tamaño de la falda realizamos costura recta en la parte media doblamos un centímetro para el ruido y de esta manera vamos a obtener este vestido súper tierno acá lo tenemos, fíjense un ajuste suave ya que el hilo elástico nos permite realizarlo así es un conjunto o mejor dicho es un vestido para niñas de 12 a 18 meses ajustable completamente, muy bonito, muy tierno y en muy pocos pasos lo hemos confeccionado ¿qué les ha parecido este diseño? así que déjenme sus comentarios y suscríbanse si no lo han hecho